Tambra Rame Rivera, Spanish Voice Over Expert. Sorprendentes, ¿no? Y ahora imagínate si tomaran una leche especialmente formulada para ellos, como Nido Uno Más, que tiene las bondades de la leche y además vitaminas, minerales y probióticos que apoyan su crecimiento. Con Ultra Color de Maybelline, con tecnología Color Boost, luce un color intenso y luminoso. Negros, relucientes, rojos, candentes y castaños con guau. JCPenney tiene la venta de regreso a clases. Ahorra un 20% extra con tu tarjeta de crédito JCPenney y tu cupón. Día a día, el Children's Hospital lucha junto a estos niños y sus familias, brindándoles una esperanza de vida. OptiWomen contiene más de 23 vitaminas y minerales en cápsulas fáciles de tomar. Walgreens, en la esquina de la felicidad y la salud. Cuidando niños soy experta, pero con la tecnología, nada. Me animé a probar Zoom.com porque se oía muy práctico. Llamé para investigar y me contestó una persona en español y me explicó paso a paso lo que tenía que hacer. Eso me dio mucha confianza. Con el establo Disney Clip Club, mi pequeña desarrolla su imaginación. Los caballitos cabalgan por la rampa y ella se divierte con sus princesas favoritas. No solo juega, descubre un mundo totalmente nuevo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.